Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes, y foro para ustedes, la guillotina de cabeza. Me chingue, don Pepechán. Para ese bote de choc, soy. ¿A poco tenía que servir? Pinche malgo fiestero, a ver cuando vas a la casa y hacemos conejo para comer. Chale, ni es varo sea que no le digas la caguamba. Le vas a regresar a este circo toda su gloria. ¡Órale, huevones, de chiquita que ella nos cayó en la delegación! ¡El que se quedó, se quedó! Mira, Juanito, la cosa es muy sencilla. O te traes un número chingón de amadres para el lunes, o de plano consigues un asistente más bueno. ¿Qué pasó, patrón? Es mi mujer. Estás pero muy pendejo. Si crees que voy a meter la cabeza llena. Pero Lucila, es nada más un truco. Eres un idiota, Juan. Lo de la guillotina suena bien, pero habría que verla en grande, ¿no? Esa es una reliquia. ¡Ah, ya, ya, Lucila, ya! Si nada más es un préstamo. Es esta la que vamos a sacar. Ya ni la chingura, compadre, que no ve que son cosas del diablo. Pero, compadre, ¿se van a dar cuenta? No, no hay pedo, compadre. Es como desaparecer un conejo en un sombrero. ¿Pues qué, somos hombres o payasos?